¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al Objetivo. Vamos hoy a hablar de asuntos que tienen que ver con Fuerteventura, con el Cabildo principalmente, porque como cada martes nos acompañan algunos consejeros. Hoy están con nosotros Juan Jiménez, que es consejero del Partido Socialista. Bienvenido Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? Sí, hace dos semanas. Y un par de semanitas. También nos acompaña Gustavo García, que es consejero de Podemos en el Cabildo. Bienvenido Gustavo. Hola, bienvenido. Y Rafael Páez de Coalición Carles. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Jorge y Claudio Gutiérrez también fueron invitados, pero por cuestiones médicas, además los dos, nada grave, no pudieron acudir a esta mesa, en donde lo primero que vamos a hacer es analizar lo que pasó en el Pleno de ayer. Anoche se celebraba Pleno en el Cabildo, un Pleno, digamos que dentro de la normalidad y tranquilo, como están siendo los plenos últimamente, Rafael, sin grandes estrivencias ni temas a destacar. No, yo creo que cuando se marca una línea de trabajo y tanto el grupo de gobierno como el resto de los grupos entiende que se está trabajando en ese sentido, poco hay que decir. Yo creo que van saliendo temas algunas veces, que son más bien algunas propuestas que hacen los grupos de oposición. La mayoría de ellas, cuando se entiende razonable, como digo la mayoría, pues se votan por unanimidad. Y creo que eso está dando lugar a lo que yo creo que debe ser también una institución, centrarnos en el trabajo, en la gestión diaria y en solucionar los problemas de los ciudadanos. Hacíamos un balance hace unos meses cuando hacíamos el estado de la insularidad, por llamarlo de alguna forma, y hacía yo una cuantificación precisamente de las propuestas que se hacían de los grupos de la oposición y los propios del gobierno y muchísimas cuestiones pues se toman por unanimidad. Y ayer fue precisamente un pleno que, de las propuestas que se hicieron, creo que si no por unanimidad, una gran mayoría todas. Ahora hablaremos de algunas de ellas. Gustavo, ¿están siendo plenos tranquilos porque la oposición está en una postura tranquila y observadora a mitad de la legislatura o porque realmente no hay temas en los que se abran en el debate? Hombre, tranquila, a mí más que tranquila me gusta hablar de una oposición activa, porque a veces parece que hay que quedar en el conflicto para hacer parecer que estás trabajando y yo creo que este no es el caso. Bueno, a veces sí tenemos algún tiro y afloja, pero yo creo que al final suele acabar en un chascarrillo, creo que hay buena sintonía entre todos, tanto desde el gobierno como desde la oposición. Hay más problemas dentro de los propios grupos, dentro del mismo partido que con la oposición. Efectivamente, pero sí que te quiero decir que la verdad que los plenos suelen transcurrir de una manera bastante buena, hay mucha sincronía y ya te digo, aunque no hay esos choques, no hay esas, digamos, esas resfrías que a lo mejor la gente, mucha gente suele esperar, eso no significa que no haya trabajo por medio. Quizás estamos mal acostumbrados en la política, ¿no, Juan? Ver esas resfrías que es la palabra que usa Gustavo, a políticos enfrentados y gritando, y no es eso, ¿no? No debe ser esa la política. Hombre, tradicionalmente se ha entendido que el arte de la política también es el arte del acuerdo y del entendimiento. Desde ese punto de vista, incluso desde la disensión, desde la crítica, desde la oposición de postura, si hay la suficiente capacidad como para entender las distintas corrientes en las que se puede encontrar una cuestión de interés general, si hay la suficiente capacidad como para entenderse, yo asumiría que esa es la mejor vía y el mejor camino para buscar una solución a un problema, sin duda alguna. Y en el Cabildo de Fuerteventura es cierto que en los últimos plenos está ocurriendo algo así, no por regla general, pero está habiendo bastante entendimiento. Bueno, pues precisamente ayer se celebraba esa sesión plenaria y se aprobaba, entre otras cosas, la suspensión del tránsito de los quads, de los buggy, de las motos de trial, de enduro, de cross, vehículos de ese estilo, en los espacios naturales protegidos y en las áreas incluidas en la red Natura 2000. Esto es provisional, Rafael, porque sí que el periodo de delegaciones abierto. Sí, sí, es más bien una situación momentánea hasta que se lleve a cabo la ordenanza insular que va a regular este tipo de actividades. Ha salido en los últimos tiempos situaciones que no son para nada deseables y que han sido denunciadas por los ayuntamientos y también por el colectivo y el propio Cabildo, donde la situación turística genera actividad económica, una actividad económica que puede ser interesante, trasladar a personas que quieran conocer nuestro territorio de forma más directa, pero obviamente cuando estas cosas se hacen sin regulación y utilizando espacios naturales y lugares que son de protección, dan lugar a situaciones que no son para nada consentibles, se pueden consentir. En ese sentido, ya se ha publicado, como establece ahora la normativa de la ley de Cabildo, información en la página web del Cabildo para que aquellas personas conozcan cuál va a ser la propuesta en la que se va a desarrollar esta ordenanza, para que puedan hacer observaciones y aportaciones y posteriormente llevaremos a cabo el procedimiento de aprobación de la ordenanza. Ahora lo que se propone es una especie de suspensión, más que suspensión, restricción de acceso a determinados lugares hasta que esa ordenanza esté en vigor, pero bueno, principalmente lo que se pretende es que los espacios naturales estén protegidos. Eso no quiere decir que no se pueda acceder a ellos, pero se va a tener que acceder de forma más regulada, no con estas caravanas y haciendo cada uno lo que da la gana, podrán acceder hasta un máximo de tres vehículos de forma conjunta, y después se establecerá, por un lado, lo que entiendan los ayuntamientos, que son los caminos públicos y los accesos que tienen que utilizarse, y ahí, como digo, en la ordenanza quedará todo regulado, porque no se trata de prohibir a nadie que conozca cosas bonitas que tenemos fuera de lo que son las vías principales, pero insisto, siempre que se haga con control. Esto, Gustavo, se aprueba a raíz, primero lo hizo el Ayuntamiento de Oliva, el Alcabinto, y supongo que se irán sumando el resto de ayuntamientos, las numerosas quejas de los vecinos. Sí, pero si es que es de los vecinos y también de muchas organizaciones, pues desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista medioambiental, etc. Está claro que esto tiene que ser una actividad que tiene que ser regulada, que tiene que ser controlada de alguna manera, y esto no está reñido ni con la rentabilidad de este negocio para los propietarios de las empresas de Quads, por ejemplo, ni tampoco con la diversión para los usuarios. Esta es una isla extensa que tiene muchísimo terreno en el que realizar este tipo de actividades, y hay que tener mucho cuidado, o no es necesario, digamos, realizar esta actividad en determinadas zonas, como por ejemplo en Tejuate, en otras zonas donde hay un legado arqueológico, y debido a esta actividad ya ha habido daños, etc. Sí, hay un alto porcentaje del territorio de nuestra isla que está protegido por distintas categorías de protección. Desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta que de manera legal o irregular durante los últimos años, han venido operando algunas empresas sin carecer de autor... o sea, sin tener el permiso pertinente para poder desarrollar su actividad, que no es otra que la del tránsito, por distintas vías naturales normalmente de este tipo de vehículos, que son bastante agresivos, precisamente por la rodadura que tienen, y que además lo hacen de manera permanente, casi a diario, sobre todo cuando hay buen tiempo, ha procurado que haya zonas de la isla que estén bastante depauperadas, bastante dañadas, y se nota las vías, cómo se han ido ahondando, incluso el contorno de esos caminos están muy marcados por esa actividad. Desde ese punto de vista, yo entiendo que es de celebrar el hecho de que el Cabildo haya optado por suspender este tipo de actividades, al menos cuando no tienen autorización para ello, es decir, regular su actividad. Y además, teniendo en cuenta que nuestra capacidad de carga, de un tiempo a esta parte, está empezando a verse desbordada, no solo por esto, pero es un añadido más a lo que viene sucediendo en la arribada masiva de visitantes que tenemos en nuestra isla, y que, en cierto modo, demanda actividades, entre ellas esta, y si no está regulada, habrá que operar esa regulación. ¿Y qué dicen los propietarios de empresas legales de CUATS? ¿Han tenido contactos con ellos? ¿Pueden presentar alegaciones? Porque es verdad que el periodo de alegaciones está abierto, pero ¿ha habido alguna reunión con ellos para conocer también su parecer? ¿Hablo siempre de los legales, de los que están en regla? Por lo que entiendo, conozco, creo que ha habido aportaciones por algunos responsables de este tipo de empresas, pero insisto, lo que está claro es que hay una vía, ahora mismo abierta, de aportaciones, y luego está el periodo, obviamente, de exposición pública, de lo que es una aprobación de una ordenanza con todos los procedimientos administrativos que eso requiere. Aquí no se trata de prohibir, como algunas personas quieren hacer ver, aquí se trata de regular, de restringir algunas cosas que hay que proteger, y por tanto, ahí no se podrá entrar, o se tendrá que entrar por donde se termine que se tiene que entrar, y yo creo que esto hay que hacerlo de forma conjunta. Yo creo que a ninguna empresa que se dedique a este tipo de actividad le interese romper o estropear precisamente eso a lo que lleva a sus clientes. Estarán de acuerdo en que eso se conserve, y por tanto, lo que deseamos es que salga una ordenanza y una regulación que permita esa actividad con todas las garantías para el mantenimiento de nuestros espacios. Más cosas que se hablaron ayer en el Pleno, el Barranco de los Encantados, en este caso fue una moción de Podemos. Gustavo, cuéntanos. Sí, además, curiosamente, esto está relacionado con el tema también de los cuadros. El Barranco de los Encantados es una zona de estructuras dunares que tienen un alto valor paleontológico, han sido declarados bien de interés cultural desde el año 2008, entonces todos los expertos coinciden en este valor que te estoy diciendo. Aparte, un valor de tipo geológico, paisajístico, histórico, también cultural. La ventaja que tienen estas estructuras de dunas fósiles es que son precisamente un reflejo de la evolución de la isla durante miles y miles de años. Dentro de las propias estructuras dunares fósiles se encuentran muestras fosilizadas de fauna y de flora que existían en Fuerteventura mucho tiempo antes incluso de que llegara el ser humano. Tienen un gran valor. De hecho, forma parte del itinerario de la asignatura de paleontología, del grado en biología de la Universidad de la Laguna. O sea, tiene muchísimo, muchísimo valor. Nosotros lo que queremos remarcar es también el alto potencial económico y también de diversificación, de ir a otro tipo de turismo, un turismo cultural, porque interpretando estos valores patrimoniales podemos dar lugar a multitud de exposiciones, podemos dar lugar a rutas guiadas, conferencias, libros divulgativos, etc. Entonces, el problema que tienen estas estructuras es que ahora mismo están bastante dañadas en ciertas zonas, precisamente por el paso de estos quads, por el paso de motos de manera incontrolada. También por, digamos, determinados visitantes un poco desaprehensivos que empiezan a hacerte grafitis ahí en medio de las dunas, etc. Entonces, nosotros lo único que pedimos es, primero, establecer medidas urgentes en este PIC para impedir precisamente el paso de los quads y de las motos, que ya, bueno, pues que se apoye un poco en esto que hemos estado hablando ahora. Ahora, tenemos que realizar un estudio técnico serio de los daños que se han encontrado hasta la fecha y también medidas de concienciación y de buenas prácticas, y sobre todo mostrar a la gente el valor de esas dunas de frente a lo que se están encontrando, porque igual mucha gente llega allí, no sabe lo que ve, dice, Ah, pues voy a dejar aquí, voy a poner un corazón y voy a poner Ryan y Vanessa, pues ya está, y se queda allí, ¿no? Entonces, pues, bueno, establecer medidas de concienciación y también es muy importante reforzar, por supuesto, la vigilancia, ¿no? Ya lo hemos dicho en el caso, por ejemplo, de Tindaya, pero en este caso, pues yo creo que también procede, porque es un lugar, si no igual de valioso, pues más o menos a la par. Juan, estuve aquí, estuve en la Romería de Tindés, el director general de patrimonio histórico del gobierno de Canarias. Canarias tiene mucho interés en que él conozca realmente el patrimonio que hay en Fuertentura, pero ¿somos conscientes nosotros de lo que tenemos y lo ponemos en valor, como hacen en otros lugares? Porque esto es un lugar maravilloso que posiblemente mucha gente de Fuertentura no conozca. Sí, estoy convencido de que una inmensa mayoría de la gente que vive en la isla no conoce este paraje, ¿no? Este lugar realmente emblemático. Que, como bien dice Gustavo, reúne unas condiciones fundamentales para conocer la evolución geológica de la isla. Y tiene unas características que reúnen unos valores muy particulares, pero es una zona muy frágil, puesto que está compuesta por areniscas, distintas fases y estratos de areniscas, y no solo por la acción humana, incluso por las acciones meteorológicas, pueden sufrir cambios sucesivos, como así ha venido ocurriendo en las últimas décadas. Este barranco ha ido modificándose, moldeándose en virtud de distintos elementos, no solo humanos, sino también natural. Si además permitimos, también como dice Gustavo, que discurran por esta zona de manera incontrolada, pues vehículos como los que hablamos en el punto anterior, poca vida le vamos a dar a esta zona que está muy valorada. Obviamente, lo que tenemos que hacer es reforzar la concienciación social, como hacemos no solo con este sitio, sino con todos los que atesoran valores paleontológicos, arqueológicos, naturales, históricos de la isla. A pesar de lo difícil que es amalgamar todo un dispositivo de vigilancia que pueda estar continuamente velando por el buen estado de los distintos concentraciones de grabados podomorfos, por ejemplo, o cualquier yacimiento digno de ser protegido, nos lleva a la necesidad de seguir concienciando cívicamente al ciudadano para que mantenga la necesidad de velar y contribuir a valorar y conservar esos puntos. Antes del fin de semana pasado, tuve la ocasión también de reunirme con Miguel Ángel Clavijo, el director general de Patrimonio Histórico, que estaba en la isla para visitar el cementerio de Cofete, puesto que está muy interesado en llevar a cabo un proyecto para valorar los distintos cementerios con valores históricos y culturales de toda Canarias. Estuvimos hablando de ese proyecto y de otros para poder desarrollar en la isla, pero también de la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, que si bien en muchos aspectos va a ser muy parecida a la actual, sí recoge algunas cuestiones interesantes. Es decir, en toda Canarias hay actualmente más de 800 bienes de interés cultural. Son muchísimos para un territorio tan corto como el que tenemos en Canarias, tan fragmentado, y casi la mitad está en Trierife. Pero en Fuerteventura también disponemos de unos 180 aproximadamente. En todo caso, la intención del gobierno de Canarias, según tengo entendido, es ser más drástico a la hora de valorar los criterios para los cuales se accede a hacer bien de interés cultural e incluso eliminar esa consideración a muchos bienes de interés cultural que actualmente lo son. Bueno, es un criterio que el gobierno se está planteando. Yo no sé si es correcto. Ya ellos tendrán que explicar de manera más mesurada cuál es lo que consiste. Pero bueno, en Fuerteventura al menos yo creo que los bienes de interés cultural que tenemos en Fuerteventura deberían considerar la posibilidad de mantenerlos. En el sentido de que yo entiendo que sí reúnen esos criterios para poder seguir siendo bienes de interés cultural. Además, habrá que añadir más, ¿no? Sí, hombre, ya habrá que decir eso de añadir. Desde luego este tiene que tener consideración de interés cultural, por lo que ya te he comentado. Pero es que además hay otros alrededor en la zona que creo que son, bueno, tengo aquí el barranco de Meliana, el barranco de la Costilla y el del Hable, que al parecer también tienen las mismas características, ¿no? Nosotros sugerimos, especialmente en el Pleno, que se ampliara esa zona vica a estos barrancos y, bueno, pues, estuviera en uno. Rafael, concienciación, lo decías. A nadie se le ocurre ir a la Código de Segovia y hacer una pintada y no hay un policía a la puerta. Es simplemente concienciación y saber el valor que tiene lo que estamos viendo. Sí, ya lo decía el consejero responsable de esta materia. Es muy difícil poner un guardia de seguridad o poner personas del cabildo en cada uno de los numerosos lugares que tenemos en la isla a proteger. Es casi imposible. Recientemente, en el Roque Nulo, creo que fue también, alguien que subió dejó a incómodo por asuncitos. Yo creo que es fundamental el concienciar a la gente, sobre todo porque son temas, yo no sé, cuando alguien ve algo bonito lo que quiere es, a lo mejor, volver en otro momento y que esté, y vuelve bonito, no romperlo. Pero, lamentablemente, hay gente para todo. Y una de las cosas que, bueno, ya lo comentaba también Gustavo, va en ese sentido, es lo que habíamos hablado antes, establecer una ordenanza que regule también este tipo de accesos a estos lugares que tenemos que proteger. Para terminar con el pleno de ayer, dos asuntos. Uno, porque el siguiente lo vamos a andar un poco más en él. Usted presenta alguna propuesta para que se creara una especie de comité de expertos y reducir así el número de personas que fallecen ahogadas, que por cierto, este fin de semana hubo un nuevo fallecimiento y otro a punto en la playa de Jarubo. Un señor de 30 años en Gran Tarajal. Y en Jarubo, afortunadamente, un monitor de surf rescató a otra persona. ¿Se rechazó la moción con una cuestión de...? Hombre, no sé. Yo un poco, lo que leí un poco entre líneas era la reticencia a crear una especie de organismo de tipo insular o de tipo comarcal, que era un poco más lo que nosotros pedíamos. Yo creo que se ha entendido mal por parte del grupo de gobierno. Ellos pensaron que el cabildo, en este caso, se metería dentro de algo que es potestad de los ayuntamientos. No era así. Nosotros lo que sugerimos fue que el cabildo simplemente fuera un elemento aglutinador, un nexo de unión y de coordinación entre todos los ayuntamientos. Simplemente eso. Dentro de nada, ahora mismo está en fase de exposición pública, hay un decreto de medidas mínimas, precisamente, a adoptar en playas y en entornos acuáticos en toda Canarias. Nosotros pusimos de manifiesto que, desde nuestro punto de vista, ese documento nos parecía demasiado genérico, demasiado reducido, para plasmar las realidades desde el punto de vista de las características de las playas, etc., de cada una de las islas. A mí se les escapa que no tienen nada que ver, por ejemplo, las playas de La Palma o del Hierro con las playas de Fuerteventura. Entonces, lo que pedimos, precisamente, fue que se hiciera, digamos, un comité de expertos, digamos, de profesionales, tanto profesionales como voluntarios, para diseñar un documento específico para Fuerteventura y poderle añadir, precisamente, a ese decreto. Pero, bueno, yo creo que, te repito, yo creo que se confundió. Se pensó que se empezaba a crear alguna especie de organismo, digamos, que pisara este tema a los ayuntamientos. Rápidamente, si quieren aportar los negativos a ustedes. Primero, que yo creo que el tema de la seguridad, en general, y en particular, en las playas, es un tema que, obviamente, hay que tener controlado e intentar evitarlo. Yo, como todos los temas de seguridad, hay que tener también su contexto, ¿no? Y, bueno, imputar algunas veces el hecho a lo que es este tipo de situaciones de playa o no. En el caso que estamos comentando, este señor de 30 años reciente, lo digo, es importante lo de 30 años por lo que voy a comentar después, ¿no? Bueno, que esté una persona caminando por la playa y le den infarto, no es precisamente un problema de que no haya seguridad o no haya socorristas o no haya servicios en la playa. Bueno, una circunstancia que se ha dado en ese lugar, en lugar de en otro. Después, tenemos otro tema que, si nos damos cuenta, pues, insisto, que está siendo ya demasiado frecuente, pero te ves los ahogamientos y la media de edad, está de 70 y pico hasta la 90 de algunas personas, ¿no? Son situaciones también que hay que tener cuidado de personas mayores que pueden ir a una playa. Nuestras playas son playas de arena, te puedes resbalar, y a lo mejor tener esas circunstancias. Además, zonas muy extensas que difícilmente, hablamos antes, podamos abarcar todas las zonas de playa. En lo que se planteó en el Pleno, que, insisto, yo creo que todos estamos de acuerdo en este tema, es que se está elaborando un decreto por parte del Gobierno de Canarias que regule de forma genérica qué se determina como una zona de playa, qué condiciones mínimas tiene que tener para que eso se determine la playa, y habrán zonas de nuestras costas que no se llamarán playas, tendrán acceso al mar, y quien se quiera meter por ahí, pues, tendrá los riesgos que tiene como el que se sube una montaña y se resbala, ¿no? Pero yo creo que sí, sí es bueno que haya una regulación de lo que se puede determinar como zona de baño, unas exigencias mínimas de garantía de seguridad, etcétera. El entrar ahora a crear un comité para estudiar algo que ya se viene estudiando con aportaciones de la FECAM, de la FECAI, que además está en exposición pública, como decía Gustavo, que si alguien tiene alguna propuesta que no esté recogida en ese documento, todavía está a tiempo de hacerla llegar, pues yo creo que es redundar más aún cuando son temas no competenciales del CABI. Y en su momento, cuando, esto lo digo a nivel de anécdota o de información, como queremos entenderlo, cuando empezamos con el tema de las acciones que podíamos meter dentro del FECAM, una de las propuestas, se lo comenté al presidente, ¿por qué no hablamos con los ayuntamientos y hacemos un plan insular de protección de zonas de playa, dotándola con todos los equipamientos que son exigibles? Bueno, algunos ayuntamientos dijeron que no, porque esas son concesiones que tienen ya adjudicadas y lógicamente no le van a estar dotando de materiales a una empresa que supuestamente tiene que hacer. Pero, insisto, yo creo que en el fondo todos estamos de acuerdo, hay que garantizar la seguridad, si es verdad, yo no tengo los datos, pero a lo mejor habría que haber un estudio, si sigue la proporcionalidad de estas situaciones de ahogamiento con el crecimiento de personas que no visitan, porque a lo mejor hace unos años venía poquísima gente y siempre había alguna que otra persona que tenía este tipo de accidentes, ahora, pues quizás, la mayor proporción de visitantes del lugar también que esto crezca. Rápidamente, Juan. Sí, además hay que tener en cuenta otros datos que a lo mejor no estamos valorando. Es verdad que en los últimos tiempos asistimos a un incremento de las cifras de ahogamiento, pero no solo en las playas, sino en piscinas, en piscinas de hoteles, donde se supone que hay establecida vigilancia permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que también las elevadas edades en las que están indicados estos ahogamientos podrían precisar el hecho de que no se actúe con el cuidado y la prevención que debería darse en baños habituales en este tipo de personas que suelen ser extranjeros, normalmente, y de elevada edad. La mayoría mueren por infarto. Y yo creo que no es, como dice Rafa, un problema de falta de seguridad. Creo que en casi todas las playas de nuestra isla que están habilitadas para el baño, hay una serie de indicativos, las banderas, ya sea la bandera roja, la verde o la amarilla, que puede indicar la medida en que se pueda bañar uno. Y una pequeña cosa, yo, respecto a los documentos genéricos, que era una cosa que queríamos reflejar ayer, hay que tener mucho cuidado, porque en este caso, por ejemplo, en este documento te encuentras que se define el grado de peligrosidad, uno de los parámetros que utilizan es que definen el grado de peligrosidad dependiendo del núcleo de habitantes que se encuentre cerca, por ejemplo, de la playa. Dice que, por ejemplo, si el núcleo de habitantes es mayor de 100.000 habitantes, el grado de peligrosidad es 5, que es el nivel máximo que ellos le dan, incluidos también, digamos, la población estacional, es decir, los visitantes que, en fin, que vienen todos los años. Con este parámetro, si utilizamos este parámetro, resulta que, por ejemplo, la playa del Cotillo es más peligrosa que Cofete, si utilizamos este parámetro. Por eso le quiero decir que no se puede utilizar un documento genérico para todas las islas. Tenemos que hacer un documento, cada isla tiene que hacer un documento pormenorizado de sus propias peculiaridades, de las propias singularidades de sus playas y luego, si se quiere, se aunan en un único documento y ya tendremos un decreto ya más completo y, sobre todo, más efectivo. Esto, desde luego, nosotros pensamos que no lo va a ser. No es un solo parámetro lo que se establece. Tú haces referencia a uno que a ti te parece quizás ilógico. Yo puedo entenderlo lógico. Lo digo por lo que comentaba antes, porque hay zonas, entiendo que el decreto va a regular zonas de playa donde tiene que tener unas mínimas garantías de seguridad. Y, obviamente, si tú pones la playa del Cotillo en comparación con la de Cofete, a mí me parece mucho más peligrosa la de Cofete o la de Jarú que la del Cotillo. Pero si son playas que no son, en principio, muy concurridas, lo que no se puede establecer es un criterio de seguridad que te obliga a tener allí cuatro socorristas, no sé cuántas ambulancias, para, a lo mejor, si va algún visitante a esa playa en concreto. Estoy poniendo un ejemplo, yo creo que te establecen los criterios generales que seguro no, no es único el que tú estás planteando, pero sí tiene una lógica. Habrá una, si vamos a acotar todas las costas de todas las islas, imposible. Se establecerán una serie de zonas que exigirán unas condiciones de seguridad mucho más fuertes que otras. Eso no quiere decir que la otra playa no sea peligrosa, quizás más peligrosa, pero el acceso es mucho menor a las personas. Yo creo que va por ahí los tiros. De todas formas, estamos en el momento de hacer aportaciones y mejorar el documento. Vamos a hablar de limpieza porque fue un tema que también salió ayer en el Pleno. Hoy, hoy hemos estado esta mañana en el Colegio Laubara de Puerto del Rosario porque el Cabildo ha puesto en marcha un año más. La campaña de educación ambiental Fuerte Ventura recicla. 3.500 escolares participaron el año pasado. Esto lo que busca básicamente es concienciar a los más pequeños de la importancia de reciclar, de separar, de usar los contenedores de cada color con su respectivo residuo o viceversa, cada residuo con su respectivo contenedor de color. Y, como digo, se puso hoy en marcha en Laubara y se va a hacer extensivo a todos los colegios que quieran participar en el programa. Recordemos que el año pasado, además, hubo una acción en el Colegio Anteñito el Farero de Corralejo que fue muy llamativo, que fue ese videoclip con la canción Despacito que grabaron los alumnos y que dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Estudimos, como digo, en esa presentación y esto es lo que decía Marcial Morales acerca de la campaña Fuerte Ventura Recicla. Fuerte Ventura registra unos porcentajes positivos por encima de la media de reciclaje, pero esa cifra hay que mantenerla e incrementarla y para eso uno de los programas que desarrolla el Cabildo de Fuerte Ventura como responsable en su lugar de residuos es justamente el crear conciencia y crearlo en los colegios nos permite ya ir teniendo ciudadanía joven que va haciendo normales estos comportamientos. Por eso este Fuerte Ventura Recicla en su segunda edición quiere llegar a miles de escolares. Bueno, pues así lo hará, llegará a miles de escolares. Una campaña interesante. Ahora hablaremos de lo que trae campañas como esta, lo hablamos antes de tanta concienciación que hay si luego se va la respuesta no porque el PP también está preocupado por este asunto. Importantísimo educar desde la base. Así es, evidentemente. Además, esta campaña que Fuerte Ventura Recicla, como bien decía el presidente, trata de ahondar en la conciencia de ciudadanos que están haciéndose a sí mismos en las aulas y que además han de tener el soporte y el apoyo complementario de sus casas, de sus padres con el ejemplo que les pueden dar. Yo creo que de un tiempo a esta parte en los últimos años sí se ha registrado y se viene registrando en Fuerte Ventura un aumento del reciclaje de los residuos que se generan en las casas. Pero aún falta tarea por hacer e insisto, debemos trabajar desde el principio, desde la base, desde la educación, como se está haciendo en Fuerte Ventura Recicla. Y yo creo que también con la labor inestimable de todo el profesorado implicado en esta campaña podemos mejorar los resultados del reciclaje en Fuerte Ventura en los próximos años. Gustavo, los niños son los que dan la lata en casa para que los padres reciclen. Sí, efectivamente. Además, son precisamente estas edades donde los hábitos se pueden fijar de una manera más fuerte y quedar fijos de aquí ya durante toda la vida. Los niños no tienen malos hábitos adquiridos como nosotros y digamos que absorben enseguida este tipo de comportamientos y lo aplican a su vida diaria y además digamos una vez llegan a su casa pues también contagian a sus padres y bueno pues yo creo que esto es muy positivo y no dudo que dentro de unos años veamos paulatinamente una mejora en el reciclaje en la isla. Rafael. Yo creo que estamos todos de acuerdo al final los niños la gente más joven son las que incluso a los padres nos hace tomar conciencia de muchas cosas y obviamente que este tipo de cuestiones de campaña se realicen en los centros escolares como decía Juan por la colaboración del profesorado de los distintos centros es fundamental porque al final estos niños llegan a casa y a nosotros que algunas veces tenemos las costumbres adquiridas no en este sentido pues nos hacen pensar y contribuir si es verdad que después tenemos que llevar a cabo la segunda parte ¿no? Eso va déjame que ah tiene la segunda parte la segunda parte que no es la es la parte más fea del tema y es hay tanta concienciación como decía yo en torno al reciclaje que se desbordan las previsiones se desbordan los contenedores y ayer el portavoz del partido popular en el camino Claudio Gutiérrez aseguraba además hace una aceleración que no deja de ser fuerte y dura Fuerteventura está cada día más sucio así no lo ha hecho saber también a través de una nota de prensa los ayuntamientos tampoco están contentos con la recogida selectiva de residuos este verano ha habido muchos problemas muchos contenedores rebozados y por lo tanto basura que huela sobre todo en el caso del cartón porque si hay viento esto es lo que antes de sacar el tema a la mesa lo que nos decía la consejera de residuos del cabildo Luisa Ramos acerca de lo que ha pasado y lo que está pasando con la recogida selectiva durante el verano ha sido el aumento del turismo sobre todo el turismo vacacional se ha notado muchísimo y bueno nos planteamos hacer una reubicación de contenedores una recolocación y aumento de los mismos porque se ha visto la necesidad sobre todo en los meses de verano es necesario la colaboración de los ayuntamientos trabajaremos estrechamente con ellos para poder organizar todo esto y bueno las cosas hay que ir reestructurándonos cuando vemos que existe una deficiencia paramos revisamos y seguimos andando esto no no es para nosotros ningún tipo de problema o de estrés bueno pues eso lo que dice Luisa Ramos es muy duro el portavoz del Partido Popular diciendo que Fuerteventura está cada día más sucio bueno yo no no sé qué apreciación puede tener yo sí sé que se están haciendo muchísimos esfuerzos para que eso no ocurra y bueno desde el Cabildo en colaboración con los ayuntamientos con campañas muy importantes ahora mismo tenemos la campaña Fuerteventura te creemos bonita y yo creo que muchos rincones que antes visualmente desde el punto de vista quizás de no tanto de la limpieza sino también de las plantas los arbustos que estaban secos lo que sea tiene una mala imagen y todo eso se está intentando cambiar y transformar como digo en una imagen más positiva con el tema concreto de los contenedores que ha crecido muchísimo el número de contenedores y las zonas donde se se ubican también es verdad que cada vez estamos más concienciados no solo la gente que vimos aquí con campañas como esta que comentábamos antes con los chiquillos sino las personas que nos visitan que cada vez identifican más este tipo de situaciones quizás en los hoteles están más regulados porque desde las propias instalaciones se realizan pero después el turismo vacacional que viene personas que nos visitan también contribuyen a que los contenedores cada vez estén más llenos y yo creo que eso es importante hay que cuidar la imagen evitar que estén los contenedores llenos y no se retiren pero también es bueno porque se supone que estamos reciclando después hay que hacer un estudio bastante yo creo concienciado y de también concienciar a la gente o concienciarnos nosotros de ubicaciones de este tipo de temas como con los contenedores de residuos tanto urbanos como de reciclar siempre hay un problema todos queremos cerca pero no en la puerta de la casa en el caso pero son cosas distintas lo saben los ayuntamientos en el caso de las zonas urbanas todos queremos efectivamente los contenedores de cerca pero no al lado de mi casa del vecino si puede ser y después en los en los suelos rústicos en los pueblos nadie quiere el contenedor lejos sino lo quiere cerca o sea me acuerdo cuando estuvimos en el ayuntamiento de Puerto Rosario hicimos una campaña con distintos lugares distintos pueblos y yo creo que funcionó en Guijay en Puerto Laja donde se concentraron los lugares y los vecinos como hay zonas por donde hay que salir obligatoriamente para entrar o salir del pueblo pues depositan ahí en algunos lugares pues los vecinos eso no lo ven como positivo sino que quieren tener un contenedor mucho más cerca no tener que ir y desplazarse yo creo que tenemos que hacer insisto un estudio primero concienciarnos a nadie le cuesta poner las tres bolsitas de colores en la parte de atrás del coche y depositarlas cuando sale del pueblo eso permitirá tener yo creo más concentrado y controlado todos estos lugares donde se depositan los residuos y al mismo tiempo hacer un control también de la gestión que hace la empresa que tiene la concesión de este servicio reconoce reconoce la consejera que este verano ha habido problemas de mordamiento posiblemente de los servicios si lo reconoce y bueno es normal hemos hablado muchas veces de que esto es una edad que cada vez acoge a un mayor número de visitantes no mal que haya más desperdicios y por lo tanto pues hombre a lo mejor tiene que haber un periodo de sincronía ahora mismo con de los servicios de recogida con esta con esta afluencia de visitantes que van incrementando y por lo tanto que produce un mayor número de desperdicios bueno de hecho ella hizo un capilla en los meses de verano que son precisamente donde tenemos esos picos esos picos de visitantes fundamental pues yo creo que aumentar no se puede hacer otra cosa es decir si hacen falta más contenedores pues habrá que poner más contenedores o a lo mejor habrá que aumentar mayor los ciclos de recogida de basura y también dirían que incluso reevaluar digamos la capacidad de reciclaje que tienen ahora mismo los centros de de Zurita pues para y ver si realmente pueden pueden acaparar este este nivel de volumen el volumen que se está recogiendo ahora mismo y hacer una previsión de que en un futuro este volumen pueda seguir pueda seguir aumentando o disminuyendo Juan yo creo que la imagen que pretende trasladar el partido popular en este caso no se ajusta exactamente a la realidad una cosa es una imagen concreta fragmentada de un punto localizado concreto en un momento concreto también y otra cosa es generalizar y sistematizar una situación de suciedad en toda la isla que en modo alguno se ajusta a la realidad viene cierto también que como bien se estaba diciendo antes si debería en la empresa concesionaria del servicio de reciclaje del servicio de reciclaje establecer perfectamente los cronogramas tal y como ellos tienen fijado la recogida selectiva de los residuos susceptibles de ser reciclados en tal sentido yo creo que también como decíamos antes cada vez hay más concienciación ciudadana al respecto pero que se traduce también en hechos no solo en la necesidad de tener que hacerlo sino que además ese sentimiento se traslada y se colectiviza yo creo que esa sensación es generalizada incluso desde edades ya muy tempranas se empieza a notar por tanto el hecho de que debido a determinadas circunstancias aleatorias como bien dice Gustavo la arribada reciente de un mayor número de visitantes a la isla posiblemente haya propiciado que en algún punto se pueda localizar un mayor volumen de residuos pero eso no quiere decir que la isla esté cada día más sucia eso es una circunstancia muy importante por eso te quería decir igual esos cronogramas a los que se mencionan digamos que están desactualizados para las necesidades que ahora mismo tenemos a lo mejor lo único que habría que hacer es eso puede ser posiblemente de todas formas un tema que puede contribuir a paliar un poquito este problema dentro del proyecto Smart Island que lo hemos comentado en varias ocasiones una de las actuaciones más precisamente encaminada al tema de los contenedores de residuos estableciendo unos sistemas que permiten poner los sensores que avisan de cuando ya están casi a plena ocupación hacen otro tipo de mediciones como el número de kilos que contienen ese tipo de contenedores etcétera pero yo creo que bueno lo que estamos comentando son temas que no hay que poner en un tema de suciedad genérica si hay que regular si hay que bueno si hay que cambiar las frecuencias en determinados periodos porque se dan las circunstancias que estamos comentando de mayor visitante etcétera pues habrá que adecuarlo y para eso tenemos una empresa que tiene la concesión y nosotros somos los responsables de gestionar entre comillas que eso funcione bien no es el caso de las imágenes que estamos viendo que están los contenedores son de hoy mismo y están los contenedores vacíos pero si es la que además es desagradable que llegues si encima estás lejos y vas con tu coche a un punto de contenedores de reciclaje y no puedas depositar tus residuos porque están rebosados y ya digo el peor el peligro más grande lo tienen el de los cartones de papel porque es lo más fácil que vuela cuando hay viento es verdad que llevamos unos días con una calma chichilla tremenda pero si se mete viento lo primero que vuelan son los papeles y entonces ya esa basura no es solo lo que se acumula en el entorno de los contenedores sino lo que pasa alrededor y hay una creencia que me gustaría que desmintieran ustedes yo lo tengo claro hay gente que no recicla porque sigue pensando que luego todo se mezcla para que me reciclar si al final todo llega al mismo sitio y hay mucha gente que incluso discute que eso es así porque me ha pasado y yo ya se les he dicho oye debes de pedir cita en el cabildo para que hagas una visita a la planta de Zurita y veas como funciona realmente vamos a ver aquí hay hay un montón de comentarios que he enfrentado hay gente que dice que bueno que en Zurita hay gente que nos ha comentado que lo que llega a Zurita pues simplemente se puede reciclar en torno a un 11% hay gente que nos habla de otras cantidades pero bueno si te puedo decir que en Zurita sí que hay hay un centro de reciclaje y por lo menos pues bueno ves ahí a la gente trabajando y realmente se realiza ¿no? pero pero lo que pasa muchas veces lo que suele ocurrir muchas veces y yo también creo que eso entra dentro del tema de la concienciación es que la gente muchas veces no suele respetar el uso de estos contenedores a veces se suelen echar cosas donde no se deben no se deben echar y eso a veces luego repercute a la hora de reciclar ¿no? es así si te llega un contenedor de vidrio pues lleno de materia orgánica pues a lo mejor resulta que que bueno eso impide que gran parte de ese vidrio pues se pueda reciclar en el caso del cartón pues no por lo mismo yo creo que bueno puede haber ese entendimiento pero bueno lo que tú decías lo mejor para las cosas es conocerlo otro día en una tertulia también Alejandro decía que tenía una percepción de una instalación del cabildo que fue allí y bueno y es totalmente distinto se hacen campañas continuas sobre todo a la gente más joven donde se les lleva se les explica cómo funciona y ven que efectivamente se llevó a cabo todo el procedimiento de reciclaje y de transformar residuos en temas económicos recordemos que el cabildo tiene ingresos muy importantes por este concepto hay una empresa que oembre que paga al cabildo por llevar retirar todos estos residuos entonces obviamente desde el cabildo se está interesado en que el mayor número de estos residuos estén a ser posible separados y y poder por tanto recibir ingresos además de ellos si es verdad hay personas que quizás no estén suficientemente concienciadas y te encuentras dentro de lo que son los contenedores de residuos normales urbanos pues alguna botella o algún plástico obviamente separar todo eso es complicado pero en un gran porcentaje bueno 100% de lo que están sus contenedores correspondientes pero en un gran porcentaje de todo lo que son residuos que pueden tener después valor económico desde el complejo se tratan y se convierten yo digo en ingresos para el cabildo que además es un negocio para el cabildo y para la empresa que lo gestiona si bueno redundamos en lo que estábamos diciendo si el problema se circunscribe a una queja ocasional de algunos ayuntamientos creo que está en la línea de lo que estábamos comentando anteriormente es decir no podemos establecer una imagen fija acerca de lo que de lo que es la isla de que es un arial lleno de basura en modo alguno creo que es así es más incluso en los periodos vacacionales sobre todo incluso en días en los que las fiestas patronales de los pueblos podemos ver en el cotillo por ejemplo donde se concentran miles de personas durante un par de semanas y que es verdad que genera tal acumulación de personas genera lógicamente residuos por la propia actividad humana pero eso no quiere decir que no se esté trabajando en la recogida selectiva de esos residuos y que no se haga de manera sistemática otra cosa es que en un momento dado en un día concreto pueda darse esa sensación pero yo creo que desde las instituciones desde los ayuntamientos y sobre todo desde el cabildo insular se está trabajando con ahínco en ese campo ¿no? Bueno, pues tenemos que pero Gustavo no, no, yo quería decir porque ya se ha hablado del negocio para las empresas para las empresas explotadoras sobre todo también tengo que decir que el reciclaje influye también las condiciones de los trabajadores no hace mucho tuvimos tuvimos delante del cabildo pues digamos profesionales de este sector manifestándose es decir es muy importante también no solamente crear toda una red de digamos de recogida basura sino que además en el punto final los trabajadores que se ocupan precisamente de ese de ese reciclaje pues tengan todas las condiciones que requieren digamos el estatuto de los trabajadores ¿no? Bueno, esto es un tema que suele salir a colación siempre que hay una empresa haciendo un servicio para una institución siempre siempre no vamos a decir siempre porque sería injusto pero casi siempre hay una queja de los trabajadores de que no se cumple de que no cobran lo que tienen que cobrar de que no se cumplen los convenios y ahí las instituciones sí que tienen que ser firmes y hacer cumplir dentro de lo que les permite la ley a ellos también ese tipo de contratos porque muchas veces no sabemos por qué ha pasado pueden pasar años hasta que se resuelva cualquier situación de estas iba a decir que por el tema de reciclaje lo que funcionaría seguro es lo que funciona de hecho ya en la mayoría de los países de Europa y en Estados Unidos que es el que te den a ti dinero por reciclar que llegas al supermercado con tu botella las pones y te saca un ticket de descuento en ese mismo supermercado y al final la gente pues se hace se hace una costumbre un hábito y a todos nos gusta que nos regalen un par de euros para descontarlo con lo cual ese sistema que supongo que tendrá unos costes de maquinitas puede ser algo que sí que nos puede ayudar también y mucho y a todo porque también restaría trabajo a quienes tienen que estar recogiendo con camiones por la calle otro tema el Cabildo acaba de anunciar que va a invertir más de 740 mil euros en asfaltar caminos rurales en algunos municipios como Puerto del Rosario Antigua o Tuines entiendo Rafael es mucho dinero 740 mil euros que lo hacen tras conocer la demanda de los propios ayuntamientos sí bueno había ya acordado un plan de asfaltar rurales donde los ayuntamientos proponen una serie de caminos obviamente que tienen que ser catalogados como públicos dentro del inventario municipal y en ese plan pues había unos convenios donde el Cabildo ponía una cantidad y los ayuntamientos otra parte de la financiación con la entrada de la financiación esta que nos vino del FEDECAM pues lo que hicimos es transformar esos convenios en proyectos dentro del plan del FEDECAM y efectivamente hay una parte muy importante que tiene que ver con la mejora de toda la red diaria y uno de los objetivos también era todo lo que son los asfaltos rurales sobre todo aquellos caminos más transitados que dan lugar pues a llegar a núcleos de más viviendas a algunas instalaciones agrícolas ganaderas que bueno que permiten el acceso después a turistas para que las puedan visitar y generar economía etcétera lógicamente todo esto está en colaboración con los ayuntamientos porque son ellos los que tienen que poner a disposición del Cabildo en el caso que le ejecute el Cabildo esos espacios esos suelos públicos y en algunas ocasiones como está pactado y acordado pues lo realizan los propios ayuntamientos trasladando la financiación desde el Cabildo de los propios ayuntamientos Gustavo bueno desde luego esto esto siempre es positivo yo creo que todos hemos circulado alguna vez por un camino rural y la verdad que a veces es bastante peligroso es positivo yo sí que veo positivo que bueno que se asfalten ciertos ciertos caminos sobre todo como se ha dicho aquí aquellos más transitados y algunos que tienen un nivel considerable de tráfico y lo que pasa es que bueno luego es lo de siempre tenemos que pararnos a ver y cada ayuntamiento tiene que evaluar si después va a poder mantener esos caminos en general pues te digo sí me parece positivo por cierto que me viene a la mente ahora que estás diciendo es una imagen que veíamos la romería de tuineje en nuestra emisión de la romería de tuineje la calle principal que atraviesa tuineje para seguir hacia el sur o para ir hasta antigua parece que había sufrido que ha sufrido un terremoto reciente porque tiene unas grietas que parece que algún romero iba a caer por allí y se veía feísimo la tele eso entiendo que es competencia insular son carreteras exactamente y ahí hay otro plan insisto también con fondos FEDECAM y financiación propia del cabildo para la mejora de todos los firmes de la red vial y insular son carreteras que aguantan mucho de todas formas con lo que comentaba Gustavo yo creo que con este tipo de acciones sobre todo en los apartados de los caminos rurales los mantenimientos son mejores o sea mejores en el sentido de un apartado si está bien hecho y obviamente eso tiene un seguimiento técnico garantiza durante muchísimo tiempo que se puedan hacer transitables esos caminos los que tenemos hoy en día que se receban pues sabemos que caen las primeras lluvias ya están iguales y hay que estar reservando continuamente y eso supone un gasto muy importante si yo creo que en líneas generales es positivo siempre y cuando no alteren el equilibrio estético de determinadas zonas que no suele ser el caso normalmente mejoran la calidad de vida de los habitantes de la zona repito siempre y cuando no altere el equilibrio estético de las mismas es verdad también que hay mucha demanda de este tipo de actuaciones en pueblos de casi toda la isla y esto pues en la medida en la que supone una mejora de las condiciones de accesibilidad del tránsito rodado también es verdad que debemos ser muy cautelosos a la hora de que proliferen en el futuro obras de asfaltado por doquier por cualquier sitio de la isla siempre y cuando sea única exclusivamente para el acceso a las residencias privadas a los servicios que establecen un mejor acceso rodado y en definitiva que no vaya mucho más allá pero en líneas generales esta inversión me parece bastante positiva las personas que hemos vivido en caminos rurales de tierra sabemos y ahora vivimos en los asfaltados sabemos la diferencia y el cambio de calidad de vida de todo porque esa tierra se vende en la casa los coches pasan como pasan y así llueve como decía Rafael ni te cuento la incomodidad para poder vivir en la zona con lo cual sí no solamente eso sino que además hay determinados caminos rurales que te obligan casi a tener un cierto modelo de coche como tengas un fotingo un poco pequeño acabar el coche me queda un minuto se lo voy a dejar a Juan Jiménez porque está en plena campaña electoral ¿le llamo Juan? bueno sí la campaña es interna se trata de una elección que va a combinar el domingo con la elección del nuevo secretario general del partido socialista ahora mismo Juan Jiménez y Blas Acosta son los dos candidatos ¿cómo va la cosa Juan? muy bien ¿qué percepciones tiene? tengo muy buenas sensaciones creo que sí, sí, sí creo que humildemente lo digo creo que el cambio es posible dentro del partido pero bueno yo prefiero que la reflexión esta la hagan los militantes que son los que al fin y al cabo tienen que decidirlo el próximo domingo día 22 mañana hay una buena oportunidad de calibrar las medidas y las diferencias de las propuestas en el debate que a las 7 de la tarde se celebrará en el hotel del Parador creo que le llaman el mirador el antiguo parador que bueno es abierto no solo a los militantes sino a cualquier persona que esté interesada en poder acudir de hecho el jueves vamos a poder ver ese debate aquí en Tindaya Televisión un debate de una hora aproximadamente y creemos que también es interesante que conozcan cuáles son las dos visiones del partido socialista que tienen los dos candidatos a la secretaría general ¿será el domingo durante todo el día podrán votar los afiliados? depende de las agrupaciones aquellas que tienen más de 100 afiliados tienen un horario de votación de 10 de la mañana a 8 de la tarde es el caso de Puerto Rosario y Pájara el resto de las agrupaciones votarán de 4 de la tarde a 8 de la tarde bueno pues suerte muchas gracias por la corte que le tocamos Jiménez a ustedes gracias también y les voy a invitar sobre todo a Rafael porque como se dice aquí la tierra jala a que no se pierda el programa de Belingo porque hemos estado en la romería de Puerto Laja que hacía un par de años que no estábamos y aunque hacía mucho calor fue un día muy caluroso que coincidió como siempre con la romería de Tuineje había gente gente que se lo estaba pasando bien a las 8 y 25 más o menos y luego en redifusión por la noche podrán ver el de Belingo con Juan Quimora en la romería de Puerto Laja lo dicho gracias a ustedes hasta la semana que viene y a ustedes les espero mañana con una novedad es la primera vez que haremos una mesa tertulia con concejales y grupos de gobierno del ayuntamiento de Antigua mañana hablaremos de Antigua en esta mesa que descanse ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video